EL PROVEEDOR Imagínate que un día tu país entra en guerra y la ciudad en donde habitas queda completamente desconectada del mundo. No hay internet, telefonía ni forma de obtener sustento. Nadie entra, nadie sale. A eso añádele que desde varios kilómetros de distancia, el enemigo bombardea puntos estratégicos de infraestructura. Hospitales, fábricas, mercados, escuelas… nada está a salvo. Si tú y tu familia se administran bien, quizás las reservas de comida les duren un par de meses, pero con cada día que pasa, el sustento se vuelve más y más difícil de conseguir. En una situación así, es normal pensar que necesitarías de un milagro para sobrevivir. La Michistoria de hoy cuenta el caso real de un milagro que llegó en forma de Michi, Vasca. Un gatito naranja que era la compañía de tres mujeres, abuela, madre e hija, que no lograron evacuar a tiempo de la ciudad de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a la posición estratégica de esta ciudad, el objetivo de las fuerzas del eje era tomarla y destruirla. Un alemán llamado Adolfo y cuyo apellido rima con Pitler estaba tan seguro de que la ciudad caería que mandó a producir panfletos donde se invitaba a celebrar la victoria en el Hotel Astoria. Sin embargo, la historia sería muy diferente, ya que después de un año de combate y una feroz defensa montada por la Unión Soviética y los habitantes de Leningrado, la ciudad estaba lejos de caer. Regresando a nuestro progatonista, Vasca sabía que tenía mejores oportunidades de conseguir sustentos y se dedicaba a cazar, de modo que todos los días se escabullía por las calles de la ciudad asediada y traía de vuelta cualquier cosa que él y sus humanas pudieran cocinar y comer. No contento con esto, también se hizo a la tarea de advertirles cuando se acercaba un bombardeo. Maullaba y daba vueltas como loco con más anticipación que la alerta para que lograran llegar al refugio antibombas. En respuesta, la abuela le daba al gatito las mejores piezas de la carne que capturaba y durante las estancias en los refugios lo cuidaba de otras personas que quisieran robarlo para comerlo. Se cumplieron dos años de asedio y la guerra parecía no tener fin. A pesar de que Vasca cazaba y conseguía sustento, la familia completa se encontraba desnutrida y frágil. La abuela acompañaba a Vasca a cazar y gracias al trabajo en equipo lograron conseguir más alimento durante el frío invierno. Ella colocaba semillas y el michi esperaba bajo unos arbustos para emboscar a las aves. Finalmente, después de 871 días, las tropas alemanas se retiraron de Leningrado. Las tres mujeres sobrevivieron al conflicto gracias a su amigo Peludo y cuando falleció en 1949, la abuela lo enterró en el cementerio y le colocó el nombre Vasili Bugro. Años más tarde, la madre enterró a su abuela junto a Vasili y la niña, Svetlana Shao, enterró a su madre junto a su abuela. Esta historia ha llegado hasta nuestros días gracias a la autora Svetlana Alexievich, quien recopiló historias de los niños que sufrieron los estragos de la Segunda Guerra Mundial en su libro El Último Testigo. La mejor aleja detrás de esta michi historia es que si tú le das a un gato un lugar en tu familia, él te acompañará hasta las últimas consecuencias.